Terelu Campos da la última hora sobre el embarazo de Alejandra Rubio, ahora tiene. Hace apenas unas horas, Terelu Campos ha reaparecido en Sevilla para asistir a la entrega de las medallas de oro al mérito de las bellas artes. Evento en el que no ha tenido reparos en desvelar la última hora sobre el embarazo de Alejandra Rubio, ella ahora tiene programa. Este miércoles, 27 de noviembre, la colaboradora de televisión y Carmen Borrego se han desplazado hasta dicha ciudad por un motivo de lo más especial. Tal y como ha trascendido, se le ha otorgado a María Teresa Campos uno de los galardones de la noche a título póstumo. Como era de esperar, tanto Terelu Campos como su hermana han sido las encargadas de recoger dicho premio en nombre de su madre. No obstante, y a pesar de que ha sido un momento muy especial para este mediático clan, Alejandra Rubio no ha podido estar presente. Según ha explicado su madre ante los medios de comunicación que han acudido al evento, su avanzado estado de gestación no es lo único que le ha impedido estar con ellas. Ella ahora tiene programa, o sea que debe estar en directo, ha asegurado la colaboradora de de viernes. Sin embargo, el avanzado embarazo le ha impedido estar con su madre y su tía en la entrega de la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Además, tal y como ha asegurado Terelu Campos ante la prensa, la joven tampoco ha podido desatender sus compromisos profesionales. Por otro lado, la madre de Alejandra Rubio no ha tenido ningún problema en compartir con la prensa cómo está viviendo los días previos a la llegada de su primer nieto. Tanto es así que ha confesado no poder ocultar sus nervios ante la inminente llegada. Ahora sí estoy nerviosa, he pasado el embarazo muy tranquila, pero ahora que ya quedan menos semanas sí me estoy poniendo nerviosa. Yo tuve muy buen parto, entonces digo, a ver si tiene un parto tan estupendo como el mío, ha asegurado Terelu Campos. Finalmente, y después de desmentir la participación de Carlo Costancia en Supervivientes, la colaboradora de televisión ha querido desvelar un dato más sobre el embarazo de Alejandra Rubio. Tan solo un día antes, la influencer aseguró que, posiblemente, su hijo naciera a principios del nuevo año. No obstante, Terelu Campos tiene sus dudas. No creo que lleguemos a 2025. Terelu Campos tiene sus dudas. Bueno, ya sab相 outros. enemyamo Terelu Campos tiene sus dudas. Terelu Campos tiene sus dudas. Terelu Campos tiene sus dudas, además son dudas. Terelu Campos... Gracias.